Son las 7 de la mañana, 54 minutos y para finalizar nuestra sección de la clave política tenemos al diputado Marcos Somoza, algo que Marcos Somoza dijo en la Asamblea Departamental es muy cierto, de qué sirven los directorios municipales y departamentales de los partidos políticos porque cuando llega la hora de definir los avales, lo definen en Bogotá que aquí los directorios hacen reuniones y dicen estos son los que ya han visto bueno los que siempre han estado acá en el partido X y por favor para que le den el respectivo aval pero allá en Bogotá se cambia todo, entonces dicen para qué entonces los directores o directores municipales y departamentales del partido político si no se cumple que eso es como cumplir un requisito en los estatutos de los diferentes partidos políticos para poder cumplir con los estatutos, pero que en la mayoría de los partidos políticos en todo el país no se está cumpliendo con los directores municipales ni departamentales Marcos Somoza hizo esta reflexión en la Asamblea Departamental y que por eso él da un paso a un costado para estas elecciones regionales no tiene ese compañero que toma la decisión de la Unión Nacional creo que todos los partidos tienen la propuesta de la Unión Nacional de tomar decisiones que es un error grande y grandísimo que los partidos tomen las decisiones de la Unión Nacional la Unión Nacional, el Departamental, el Departamental, el Departamental, todo todos toman la decisión de la Unión Nacional que no conocen la necesidad de tener un municipio sino que no conocen la necesidad del departamento ¿qué quiere decir esto? lo que está hablando es para todos los colegas y todos los directivos para quién hacen unos directivos municipales en el departamento en los cabos de su municipio si no tienen validez en el momento determinado de tomar sus decisiones lo voy a hablar por el partido de la Unión Nacional Independiente en el 2017 una convención de los colegas a nivel nacional que cada municipio era todo de tomar sus decisiones para los cabales y esto influyó bastante para que cada persona tomara sus decisiones en sus directorios esperemos que eso se vuelva para todos los cabales y se me ha ido dando color que los directorios municipales tuvieran la autonomía ¿cierto? para tomar decisiones el departamento cambia bien el departamento cambia bien pero no lo van a hacer los malos senadores de la República no lo van a hacer porque pierden su autoridad pero al permiso de la autoridad destruida en el departamento en el 2017 el día de la clase tomaba decisiones hoy día lo acaba de cambiar no les gustó que los directores municipales tomaran sus decisiones y así logramos sacar Urú le da un consejo logramos sacar a cantidades municipales y logramos sacar en Urú que era la sanidad de la capital hoy en día el partido honesto también dependiente de la nueva convención ya reclamó como todos los papeles anteriores ya depende el director de la autoridad de la ley de la orden nacional senadora que se ha venido dos o tres veces al departamento es mucho senadora que hoy en día le quitó de la bala a muchos concejales con tres años en el partido con tres años en el partido con excelente votación y necesitó acabar simplemente el hecho que porque no le sacaron votos a él X cantidad mira hasta donde van los partidos atropellando a la pueblo al campo yo estoy pendiente del partido liberal yo hablo de mi partido mira hasta donde van a ser peñando que porque los estatutos dicen que si si el partido saca dos mil fondos en un municipio es la obligación que te lo ganes de cientos o más de la hora acaso es que los senadores vienen a atrás recursos acaso si los senadores lo han hecho los partidos la gente debe votar ese es un tema que los abatamos pero los partidos nunca lo van a hacer nunca solamente ha sido un periodo pasado como vio que no hay negociación a nivel nacional solamente el municipio decía y el pueblo decía nos vamos a formular y consultar hoy en día de tal marco somoza diputado del departamento de arauca hablando sobre ese tema de directorios municipales y departamentales de los partidos políticos que eso para qué que eso no se cumple que aquí conforman las listas asambleas consejos avales para gobernador avales para alcaldes y cuando llegan a bogotá se cambia totalmente todo que esto es por cumplir con un requisito en los estatutos de los partidos políticos 7 y 59 hemos llegado al final de nuestra sección la clave política cómo se está moviendo la política en el departamento de arauca cómo avanzan los diferentes partidos y prácticamente que está llegando la hora cero la hora cero 29 de julio se cierran las inscripciones para los que aspiren a ser candidatos a los diferentes cargos públicos durante las elecciones regionales también hemos llegado al final de la agenda informativa a través de nuestras redes sociales noticias la lupa araucana nos pueden buscar en el facebook dale seguir nos gusta compartir es el loguito naranjado noticias la lupa araucana para que estén bien informados no Gracias por ver el video.